muy buenas bicicletos aquí estamos en otro vídeo más hoy nos hemos venido a mejorar la técnica porque llevamos dos carreras este año y para arriba vamos bastante bien pero para abajo vamos con el freno puesto los dos frenos cogidos y perdemos una de posiciones que no podéis imaginarlo entonces me veo obligado a trabajar la técnica me he venido a este sitio que más o menos de donde yo vivo es donde hay un poquito de sub y baja hay raíces ramas bastante tierra y es donde más se puede entrenar depende de donde vosotros vais o podréis hacer una cosa o podréis hacer o trabajarlo tuvieras más cosas para entrar pero esto de momento es lo que es lo que hemos encontrado lo primero que vamos a hacer venimos con la rueda bastante dura y vamos a bajarle un poquito a la presión esto en función al vídeo que veáis podrán o la presión tiene que estar bastante alta y otros dirán directamente que lleve la rueda completamente vacía cuando hay tantas opiniones hace lo que os salga de los huevos básicamente probar y a mí me funciona vale bajarle un poquito porque si no me pego unos rebotes no tanto para bajar porque voy ya digo voy fatal voy frenado prácticamente más lento que andando pero para arriba va pegando unos rebotes que no veas vale entonces siempre la bajamos un poquito aquí como somos unos matados ahí ya trabaja y con eso nos vale lo que viene siendo ahora hacemos lo mismo con la de atrás y empezamos con un poquito de sub y baja modo de calentamiento y Gracias por ver el video. 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 Bueno familia, pues aquí despedimos el día de hoy. Ya está bien de técnica, ya nos hemos caído lo suficiente, pero no nos hemos partido ningún hueso, ni diente, ni nada por el estilo, por lo cual nos vamos contentos. Hemos conseguido subir algunas rampas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ayudáis, me ayudáis, me ayudáis mucho si le dais la manita arriba y os suscribís. Y nada, nos vemos, nos vemos, un saludo. Un saludo.